...y para la gran... ¡Eva y On! Oye, ¿cuál es la canción que más nos emociona? Cada uno debe tener esa cancióncita que te hace así, te da tu introducción. ¿Quieres que te diga cuáles? Por favor, tú dime lo que... Malpaso. ¡Oh! A ver, ¿cómo suena Malpaso? Un poquitín de Malpaso. A ver, Malpaso, ¿cómo suena, papá? ¡Oh! ¡Ya me dio sed, joven! Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu frascazo Pero la gente que es tan cruel y desñadada Y que no le importa nada Se ríe de tu Malpaso Pero la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu Malpaso Allá viene, agárrate, ah Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad De verdad, de verdad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y ahí es donde yo digo Ya ves lo que te pasó Me cambiaste por la blanquiñosa del 52 No Te casaste con ella y bien hecho Porque al año se te engordó Ay, ay, ay Más que yo Ahora me llamas y me dices, negra Vuelve, por favor Are you crazy, man? Me estás escuchando inútil Rata sin cola Oye, ¿qué hora es? Ya pasó Y la tuya, por si acaso Guarda Guarda ahí Ya pasó la hora ya Esa Qué rico Y si algún día Te acuerdas De mí ¿Cómo recibimos la voz? Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Ay, ay, ay Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ah, también Ah, también Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal A mí me pasa lo mismo Que a usted Te amo mucho ¿Cómo haces con la voz? ¿No se puede seguir? Hemos querido seguir la voz Es imposible Siente Con una voz maravillosa O sea, no se puede ¿Ya? Él se anima en el video Lo magnífico No, Eva Es una maravilla Gracias por aceptar Venir justo hoy Sí, felizmente, ¿no? Sí, felizmente Pero háblale, Pez No, no, no El mismo Perdón Escúchame Escúchame Ya, Eva, ya Escúchame Escúchame Así le chocó Así me da un ratito para Espero que sea encerrado ahí Espero que sea encerrado La nota ¿Le han pasado la nota? Se ha quedado pegado el gringo ¿Qué pasa, hijito? Es que Por eso Está impresionado Yo al público le digo Yo soy psicóloga Ah, no Acá tendrías demasiado trabajo De profesión Mi profesión es Ser psicóloga Casi psiquiatra Bueno, bravo ¿Qué tema quieres escuchar Para decirte Qué es lo que Qué es lo que te pasa? Ah, recétame algo, Eva Recétame algo A ver, este ¿Qué tema quieres escuchar? ¿Qué tema te gusta? ¿Qué es lo que más te molesta En tu vida y en todo caso? Este acá Pero déjame trabajar Me pagaste mal Me pagaste mal Carlos, cállate Por favor Esa es Carlos Gracias, Eva No puede Carlos Siéntate Calla Estoy sentado Estoy sentado Cae, ya A ver Cae, ya Ustedes son terribles también No, te son una basura ¿Qué canción te gusta? A ver, de las criollas Por ejemplo ¿Qué canción? Ahorita se va a convertir Mi favorita en Malpaso Uy, qué mal está Sobre todo Ya Rata de dos patas O sea que él Tiene problemas familiares Problemas sentimentales Sexuales También No Y le gusta llamar aquí Le gusta llamar allá Ah, sí Este Ah, sí funciona Oye, qué buena psicología Ya, cambiemos de tema Ah, sí funciona Sí Es real ¿Qué tema? A ver, de los criollos más o menos O a ver, ¿qué tema te gusta a ti? A mí me encanta Contigo, Perú Me encanta Contigo, Perú No, tú eres otra patriota Te gusta salir a caminarlo Te gustan las calles Te gusta la comida Es callejero Te gusta la sed Eres callejero Carretillero Con derecho propio Lino A ver, azahárboles, arbustos Pateperro 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 Uno doble Y asíñelo Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque No quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile Que aún lo quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu viperar Mi que esperanto Tú Tú que recibes En tu madero Mi Llanto Llora conmigo Si no lo vieras Llora conmigo Si No lo vieras Volver Ay, ay, ay Ay, 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 papá Eva, 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 Eva O sea Para que sacas con llanto y todo O sea Escúchame Yo esta es una confesión así Bien feeling, ¿ah? Lo voy a decir una vez nomás Porque no lo he mirado a repetir Porque me aso, ¿ah? La primera vez que yo escuché esta canción Era bastante chiquillo Este Tenía 14 o 15 años Y había muerto mi hermano Mayor Y me quedé como En shock Y no se me ocurrió otra asociación de la canción que con él Claro, yo estaba en Chile En el año 78 Estaba en una gira Cultural Con el grupo negro Matalaché A las 6 de la tarde me avisaron que había muerto Mi madre La mujer que me crió La mujer que no me dio la vida Pero es como si me la hubiera dado Mi abuela Y el presidente de esa época El edecán y todos Decían Dios mío Qué manera de interpretar Y yo le digo Se me ha muerto mi madre O sea A nadie lo podía decir Entonces esa canción para mí pues es Es maravillosa Gracias Augusto Colocampo Muchas gracias Gracias Qué regalote Qué regalote Oscar tiene la capacidad de hacernos moquear siempre Sí, sí, sí Me da una cólera Una cólera Yo por ejemplo Yo salía con una chica muy guapa Y de pronto un día me dijo ¿Sabes qué? Yo ya estoy comprometido Y yo le dije ¿Qué? ¿Somos amantes? Espera No, 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 espera Qué fin, ¿no? Qué fin, ¿no? Qué fin, ¿no? Qué fin, no? Bueno, esa introducción que ha hecho No la hace nadie Salías con la chica Salías con la chica Y de pronto te dijo Ya no podemos salir Porque soy comprometida Sí Do menor, acorde Que somos amantes Los viajes escondidas En una caricia Te entregan la vida Que somos amantes Sin otro destino Que el mañana incierto Que el mañana incierto De nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alba En un hasta pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos ¿Dónde lo quieres? ¿Arriba o normal? No, yo en verdad Arriba Un fin De semana Cuántas veces habrás cantado Esa canción, Vilches Como dice mi tío Vilches Tengo un primo Que le encantan Justo esas canciones Que se llama José Antonio Es mi primo Y le encanta Le encanta escucharte bastante José Antonio Sí, sí, mi primo Saludos para José Antonio Que está en la casa Cuídate, güey Cuídate Buen pedido Buen pedido No estés saliendo No estés saliendo Que tú eres mayor Y va para ti ¿Qué? No creo ¿Cómo dice que se llama? Mi primo José Pepe le decimos José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo me vuelve a encontrar Que sea Julio y Garúe? Eso Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver Los aman Que recoja Para ti Cuando a la grupa Me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo De paso Que recoja Para mí Cuando a la grupa Me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo De paso Aquel del paso ¿A dónde lo quieres? ¿A la mitad? ¿Arriba? ¿A abajo? Donde tú quieras ¡Oh! Ahí está ¡Peruano! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Esto es un abuso Señoras y señores ¿Qué me iba a decir Antes que veas abuso Que a mí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!